Johnny vivía en un pueblo Al que quería decir adiós Para poder ver el mundo Como protagonista Era pequeño cuando el rock and roll entró en su corazón Contaminó toda su sangre para empezar a vivir rebeldemente Los únicos tesoros que tenía Eran una pandilla de amigos Una colección de discos y una guitarra Que no le llegó a comprar su padre Pasaba hora tras hora solitario en su habitación Queriendo aprender las canciones que le hacían vibrar Y ahora Johnny va De ciudad en ciudad Noche tras noche Lanzando canciones a los cuatro vientos Para que propague su mensaje Su padre trata de quitarle Esa ilusión tonta Para hacer real es su sueño Y ahora Johnny va De ciudad en ciudad De ciudad en ciudad Noche tras noche Lanzando canciones a los cuatro vientos Para que propague su mensaje Para que propague su mensaje Aprende de la vida en ciudad Aprende de los libros de lectura Y de la experiencia de su vida Y de la vida en la vida Que le está dando el choque fuerte Con la realidad Escribe canciones sobre la falta de amor Oh yeah Y sobre la vida en las calles Oh yeah Oh yeah Y ahora Johnny va Y ahora Johnny va De ciudad en ciudad Noche tras noche Lanzando canciones a los cuatro vientos Para que propague su mensaje DJ, DJ, Johnny Johnny, Johnny, yeah Y ahora Johnny va 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 Y ahora Johnny va